Dile que eso esperas, pero en inglés. Vea pues, I hope so. Ahora inténtalo tú. Muy bien, I hope so. Eso espero. Vamos a pronunciar estas dos frases para dar tu opinión. In my opinion. In my opinion. Ahora ustedes. Muy bien, in my opinion. En mi opinión. Y esta otra es, if you ask me. If you ask me. Ahora ustedes. Muy bien, if you ask me. Si me preguntas. Pronunciemos estas frases para dar nuestra opinión. The way I see it. The way I see it. Ahora ustedes. Muy bien, como yo lo veo. The way I see it. Y esta. From my point of view. Ahora ustedes. Muy bien, from my point of view. Desde mi punto de vista. Pronunciemos estas dos frases para dar nuestra opinión. As far as I can see. As far as I can see. Como puedo ver ahora ustedes. Fantastic. Muy bien, as far as I can see. Y la segunda. To my way of thinking. En mi forma de pensar. Ahora ustedes. Muy bien, to my way of thinking. Excelente. Vuelo a la pyrupción. Graciar.